Comunicando en la fiesta brava, estamos aquí con el matador de todos, Jerónimo, al cual agradecemos mucho que nos haya brindado esta entrevista aquí a Comunicando Fronteras. Bienvenido a la ciudad Juárez, Matador. Gracias, un saludo a toda la afición y contento de estar por acá. Cuéntanos, Matador, ¿cuándo te iniciaste el amor por la fiesta brava? Desde niño, en la familia ha habido matadores y ganaderos también, entonces, escuchando pláticas de sobremesa, siempre uno de ellos fue mi tío Jorge, el ranchero Hilar, otro el matador Raúl Ponce de León, un tío primo de mi papá, entonces, platicando historias y anécdotas de ellos, se fue alimentando el gusanillo, hasta que llegué a un día, tuve la oportunidad de ver una corrida en la Plaza México, y de escuchar los solés, me entró el gusano taurino y decidí ser torero. ¿Cuánto tiempo tienes el matador, Tómalo? Ya casi 20 años, en febrero, ¿a qué edad tomaste la alternativa? A los 21 años. ¿En dónde? En Puebla, fue el 6 de febrero de 1999. ¿Quiénes fueron tus testigos y tus padrinos? De padrino fue Enrique Ponce, el matador Enrique Ponce, y de testigo Rafael Ortega, con toros de lebrija. Me da mucho gusto, después de la ciudad Juárez, ¿cuál es que sigue? Bueno, de toreo en Tijuana, este domingo, luego me presento en Morelia, bueno, antes voy a Jalisco, a Yagualica, Jalisco, Tlahuelilpan, Hidalgo, luego Morelia, luego Tlaxcala, y bueno, seguimos en pláticas con otras empresas, entre ellas la Plaza México. Bueno, te agradezco mucho, esperemos que ahora aquí en Ciudad Juárez vaya muy bien en tu corrida, sí, este programa sale el sábado, esperemos tener noticias para el siguiente programa de cómo te fue en la corrida de toros, esperemos que salga el trufuera y que el ganado salga bueno, ¿verdad? Esperemos que sí, que la afición se lleve una buena noticia, ¿no?, de un triunfo de Jerónimo, muchas gracias. Manda un saludo a Comunicando Fronteras, si eres tan amable Jerónimo. Claro que sí, un saludo a todos los amigos de Comunicando Fronteras, un fuerte abrazo al matador Jerónimo. Gracias. Gracias.